¡Aplausos! 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 ¡Qué categoría! ¡Qué orgullo torero! ¡Porque ni la CIA ni la KGB! ¡Tiene más espías que nuestro banquero! ¡No cae en la celda con tantos dos pies! ¡Parece salido de un largo metraje! ¡De su desantaje con fabulación! ¡El conde es un linde del contraccionaje! ¡Le gana de calle al mimpito el Gisbón! ¡Aplausos! ¡Donde tiene Mario conde los papeles del mesín! ¡Se los pega con domina! ¡Se va a poder peluquín! ¡Va metiendo maraña! ¡Y ya viene al palestre a conar! ¡A media faña! ¡Va montando sanzullo! ¡Con un morro que en dos días estará! ¡Fuera del trullo! ¡Mario conde banquero! ¡Yo no sé cómo se apaña! ¡No se pierde ni un peneo! ¡Siempre está metiendo el feo! ¡Con tal de hurgar las narices de España!